En más noticias le comento que desafortunadamente fue localizado un cuerpo, bueno desafortunadamente desmembrado esto en la frailesca, le tenemos todos los detalles. El cuerpo de un funcionario del Instituto Nacional Electoral fue hallado la mañana de este miércoles en el tramo carretero Independencia-Aguas Prietas a la altura del rancho El Brillante. Una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo por varias horas que permaneció en calidad de desconocido. El joven de aproximadamente 35 años de edad, quien únicamente vestió un short de color camuflaje tirado sobre la cinta asfáltica. El cuerpo es de un funcionario del Instituto Nacional Electoral que había fungido como supervisor electoral en el actual proceso. Fue hallado muerto este miércoles en el municipio de La Concordia, Chiapas, con un impacto de bala semidesnudo y con huellas de que fue arrollado por uno o varios vehículos. Al lugar arribaron personal de servicios periciales y la policía de investigación, quienes dieron fe del hallazgo y ordenaron el levantamiento del cuerpo al panteón municipal de este lugar para la necropsia de ley. Horas después fue identificado como Freddy Alonso Montoya Gómez, quien fungía como supervisor electoral durante el proceso electoral concurrente 2023-2024 de la décima junta distrital ejecutiva con sede en Villaflores. Ante esto, el INE difundió una esquela donde lamentó el hecho e hizo públicas sus condolencias a sus familiares. Noti 13